Desde ya les digo, ojalá que Jason Blum y compañía sepan sacarle el jugo a esta franquicia. Y es que el pasado 16 de mayo, internet reventó por revelarse, luego de una dudosa filtración, contenido oficial de la adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy's. Específicamente posters de cada uno de los simpáticos animatrónicos. Y nada más y nada menos que un teaser que con el poco tiempo de duración que tuvo, alcanzó para que varios youtubers y seguidores de la franquicia hagan sus teorías al respecto. Y cómo no hacerlo si vemos a nuestro dios Shaggy como el mítico hombre morado y a Josh Hutcherson como el guardia del momento. Eventualmente vienen algunos planos confusos de Freddy Fazbear's Pizza, un guiño a una mítica escena del juego y aparentemente los animatrónicos convirtiendo a Josh en uno de ellos. Como en el juego original, yo creo que hay material de sobra para análisis con este pequeño teaser, pero eso se los dejo a los más fans de Freddy. Por lo pronto hay que rogar porque esta película no decepcione. Las cintas de videojuegos actualmente están en una buena racha y solo queda tener confianza en que Blumhouse, responsables de Halloween de 2018 y recientemente Megan, hagan un buen trabajo. El talento lo tienen y el lore de la franquicia también. La cinta tiene como fecha de estreno el 27 de octubre del presente año, tiempo más que suficiente para recibir más noticias sobre el tema.